Bueno, pues nos encontramos en Expo Vacaciones, que ya mañana cierra y es esta posibilidad, ¿no?, de en pocos metros cuadrados viajar por el mundo. Pero también a veces nos paramos a descubrir cosas que están fuera pensando que tenemos que viajar y no nos damos cuenta de que tenemos auténticas maravillas a poco de nuestras casas, o sea, a pocos metros. Y la verdad es que cuando tenemos fin de semana y así, o entre semana, ¿qué más da?, ¿no?, podemos disfrutar de ellos. Una de las zonas que tiene numerosos encantos es la de Gorbella. Y mejor que yo, para hablar de ese sitio, está Joseba con nosotros. Joseba, bienvenido. Hola, bueno. Bueno, yo decía eso, ¿no?, que a veces igual nos venimos, vamos a ver, he visto colas en el Mediterráneo. Igual piensa la gente, bueno, Euskadi y Vizcaya ya la conocemos, pero tenemos muchos tesoros por descubrir todavía, ¿no? Por supuesto, es lo de la pregunta de siempre, ¿no? ¿Por qué vamos tan lejos cuando casi no conocemos lo de casa? Pero sí, pues lo habitual y creo que pasa en todas las partes del mundo igual. Gorbella, pues al final de aquí de la capital está un cuarto de hora. El parque natural, el comienzo, claro, luego ya si vas hacia la cima o entras un poco más dentro del valle, pues cuesta un poco más, pero 20 minutos, media hora, no más lejos. Y depende de cómo vayamos andando unos y otros, ¿no? Tardamos más, pero, bueno, tú tienes una historia bonita, ¿no? Porque creo que te quedaste en paro, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y claro, hay gente que igual se hunde, pero tú decidiste, no, mira, voy a sacar partido de lo que tengo de mi entorno y voy a aprovechar ese tirón del turismo que yo creo que va a salir adelante y te ha salido bien. Bueno, sí, ya en Sepitimbre hacemos 11 años y sí, mi historia, bueno, la has resumido todo muy bien. Fue siendo una empresa, nos quedamos en el paro, la empresa cerró y había que buscarse la vida. Pues intenté reinventarme y esta es una de las opciones que salió y sí, aquí estamos. Bueno, pues no les hemos contado qué has hecho, porque mucha gente habrá ido a ese sitio a pasárselo bien, ¿no? Sí, bueno, yo regento el parque de aventuras Onchastrem, entre Ochan y Oyoleta y sí, de aquí a mí me ha costado tres cuartos de la bajarra, que parece que está al otro lado de Urquiola o lejos y son tres cuartos de la simplemente. Y sí, el entorno es una pasada, es un bosque autóctono, roble, haya, la gente aparte de divertirse en el parque lo que más nos cuenta y nos comunica es lo bonito que es el entorno y la verdad es que es precioso para pasar una jornada. Claro, a veces estando igual descansando, ves árboles y dices, ¿no? Eso te pasó en Francia, ¿no? Ves árboles y dices, bueno, pues los árboles dan vida. Pues sí, así fue, estando en un parque de aventura con la familia, se me encendió la bombilla, estuve yo 15 días dándole vueltas hasta que se lo comuniqué a mi pareja lo que estaba pensando y decidimos tirarnos a la piscina y aquí estamos. Bueno, el apoyo es importante, no, lo contamos porque igual hay gente que piensa, le pasa lo mismo y está como en un pozo, ¿no? Hombre, no es sencillo. No es sencillo, no hay que arriesgarse, me imagino. No es sencillo, digo, tirarte a la piscina, hacer realidad, todos tenemos nuestros grandes o pequeños sueños, pero hacerlo realidad cuesta y hay que atreverse o estar hundido, digamos, y dices, no tengo nada que perder, para adelante. Porque sí que es cierto que cuando tienes una estabilidad es más complicado salir de tu entorno de, pues eso, de estable y romper con todo y tirar para adelante, pero si no tienes nada que perder es más sencillo. Y luego van dos estrellas, ¿no? De cine, que ya te lo han dicho mil veces, ¿no? Y a veces es una publicidad, ¿no? Tres, pero bueno, sí. Ah, tres. Bueno, sí, es que estuvieron dos días. El primer día fue Elsa Pataki con Matt Damon, que son amigos, y luego volví un segundo día con Chris, con la pareja de Elsa, sí. O sea, que a veces la publicidad está en visitas como esas, ¿no? A veces no, fue la mejor publicidad sin ninguna duda. Da igual que te gastes un montón de dinero intentando hacer publicidad, no llegas ni a una quinta parte de lo que consigues con gente así. Bueno, eso es parte del entorno que tenemos que contar, porque hay mucho más, ¿no? Hablamos de la zona de Arratia-Nervión, que antes estábamos comentando, claro, hay como dos límites, una parte que pertenece a Araba y otra que pertenece a Vizcaya, que en su día puede que hayan estado separados, pero que habéis encontrado en la unión un poco más de fuerza, ¿no? Efectivamente, al final no tenía mucho sentido que la parte vizcayna de Gorbella y la parte alavesa, cada uno, pues haría su trabajo y su, pues por su cuenta, digamos, la guerra por su cuenta, y se unieron las dos zonas para luchar y conseguir más objetivos, pues los dos juntos, las dos zonas juntas. Entonces está, hay varios municipios en la zona de Vizcayna, que sí, que puede ser la zona de Arratia-Nervión, y en Gorbella, pues está Ciegoitia, Legutio y Urca-Bustais, creo que entra también, igual me estoy tirando yo un triple aquí, pero creo que también coge parte de la zona de Urca-Bustais. Bueno, ahí podemos hacer de todo. Yo escuchaba que decía la consejera que la gente que viene a hacer turismo cada vez busca más experiencias, ¿no? Eso de sentir, y vosotros tenéis bastantes, ¿no? Sí, al final el parque de aventura, pues estás con los árboles, subes, bajas, tocas, el suelo, las hojas, estás dentro de un bosque. Hay una ruta de descalzos, ¿no? Estamos haciéndola, estamos haciéndola, sí, todavía no está terminada, pero sí, será ese nuestro proyecto futuro, es andar descalzo, pues sintiendo diferentes zonas de piedras, de agua, de barro, hojas, hierba, un poco de todo, y mientras tanto también habrá zonas para poder oler, tacto, sonidos, sí. Un poquito el túnel ese que tenemos ahí, ¿no? Sí, pero sí, aquí estás en un túnel y aquí ya se al aire libre. Bueno, allí tira mucho del sector primario, ¿no? Hay posibilidad de ser pastor por un día, me imagino. Efectivamente, sí, en Gorbilla, sí. Para ver cómo se hace en el queso, ¿no? Eso es, también hay pues queserías, pastor por un día, hay luego diferentes museos de miel, en Zasti, en Dima, no me quiero dejar de ningún día, seguro que lo voy a hacer, de cerámica, no hay herías. No, a ver, luego eso hay que decir, no, pero hay una web, ¿no? Como suelen decir los políticos, hay una web donde pueden encontrar de todo, ¿no? Eso es. Bueno, la gente que nos está viendo, que por ejemplo piensa que puede hacer un fin de semana, ¿tú por qué le aconsejarías que fuese a vuestra zona a disfrutar? Y sobre todo, planes en familia, que eso también es importante, ¿no? ¿Por qué? Pues sobre todo por cercanía. Nosotros, por ejemplo, de Gasteiz estamos a un cuarto de hora, hablo ya en particular del Parque de Aventura, ¿eh? A un cuarto de hora. De aquí son tres cuartos de hora, del BEC, no Bilbao, del BEC son tres cuartos de hora, estamos muy cerca. Hay unos municipios en la zona a la vez, sobre todo muy pequeñitos, pero preciosos, que vas a estar tranquilo, tranquilidad total, pero a la vez de estar tranquilo tienes muy cerca experiencias. Tienes los pantanos para hacer, pues, actividades acuáticas, tienes el monte, tienes paisedrería, hay una, lo diré, una empresa que también hace cerveza allí mismo. Está el caserío Caicu, allí al lado, que es relativamente nuevo. Hay muchas experiencias diferentes, o simplemente a pasear. Ahora, hace poco, se inauguró una ruta de BTT de 80 kilómetros a través de Gorrea, diferentes museos, o sea, hay muchas experiencias diferentes. Bueno, lo de la gastronomía no comentamos porque eso es por descontado, ¿no? Eso sabe, eso sabe. Eso es en todos los Cádiz, entonces tampoco voy a hacer yo mejor que tú, no. Pues en todos los sitios hay cosas buenas para comer, sí. Bueno, Joseba, pues ha sido un placer tenerte porque tengo que seguir haciendo un recorrido por las comarcas de Vizcaya, que también hay otras cosas interesantes. Y animamos aquí a la gente a que conozca a Ractia Nervión, si es que no han pasado, porque tienen muchas oportunidades de hacer cosas y, sobre todo, porque a veces, cuando tienes un sueño y lo conviertes en realidad, bueno, pues te sale bien, ¿no? Pues a veces sí, a mí por lo menos sí. Bueno, pues nos quedamos con ese sueño de Joseba y nos vamos a otro lugar de Vizcaya. Vale, es que ricasco. Bueno, pues de Gorbella nos vamos a ir a Uribe, un sitio que tiene auténticos también tesoros, porque tenemos puertos, tenemos playa, tenemos hasta un castillo. Con nosotros está Immanuel López, que es el representante de turismo activo de la zona, ¿no? Efectivamente. Así que te ha tocado venir a Spovacaciones a vender lo tuyo. Eso es, o sea, una cosa que solemos hacer también por ahí, pero bueno, pues hoy toca dar la cara por Uribe y pues presentar un poquito la oferta que tenemos. Bueno, Emanuel, pero es que cuando toca un poco contar lo nuestro, ¿no? Y que la gente se enamore y vaya, eso también es un reto para nosotros y algo muy bueno, ¿eh? Claro, efectivamente. Al final nosotros, bueno, tenemos algo de experiencia porque nosotros a nivel particular hacemos turismo activo, hacemos actividades de geoturismo y bueno, estamos acostumbrados, vamos a decir, a contar a la gente lo que tiene. Encima en nuestro caso la geología, que es algo tan diferencial y tan distinto que bueno, tenemos costumbres. Pero bueno, Uribe al final tiene una oferta magnífica, costa, interior, rutas medievales, rutas históricas de la guerra civil, la línea inglesa, una oferta bastante variada, diría yo, la verdad. Bueno, decíamos antes, comentaba con Joseba, que cada vez la gente quiere hacer un turismo más activo, más sensaciones, eso lo notáis, ¿no? Porque la gente me imagino que llega y os piden, ¿qué os pide? Sí, la gente pide sobre todo algo exclusivo, o sea, algo que no hayan vivido nunca, algo que sea diferencial, algo que vamos a decir que les lleve a recuerdo cuando salgan de esta zona de vacaciones y vuelvan a pensar en la zona de Uribe, o sea, por ejemplo, alguna actividad nocturna, alguna actividad donde se puedan ver las estrellas, Castillo de Butrón, San Juan de Castelugache, tan diferencial hoy en día, que es una de las zonas más importantes que tenemos turísticamente hablando dentro de lo que es Uribe, y al final hoy en día también un poco bastante lo del tema de lo del Friis Vizcaya, o sea, ver esos plegamientos, esas rocas que tenemos en la costa, en pie, en barco, al final sí que buscan ese tipo de experiencia que les nutra, que sea diferencial a lo que han podido ver a lo largo de Europa, incluso en la propia Estadua Española. O sea, que si yo, por ejemplo, y Manuel, los llamo, y os digo, quiero hacer algo diferente, vosotros me hacéis unas propuestas, o cómo va? Efectivamente, nosotros tenemos una serie de propuestas, yo diría que son bastante exclusivas, o sea, sobre todo justo ayer vengo a hacer una actividad nocturna, o sea, una que llamamos Friis Nocturno, que es al final ir a una zona específica en Sopela, en este caso, para ver las rocas, pero con una deliciente de verlo de noche, en un entorno en el que ya la gente ya no está en la playa, vamos con los propios frontales, y al final es una cosa muy diferencial. Justo ayer además, con la cosa de que había auroras boreales, justo ayer aquí, se han podido ver, justo nosotros nos las hemos perdido. Tenías que haber avisado, y Manuel. Sí, la verdad que sí, es una de esas cosas que no te llegas a creer que puedan suceder, pero justo ayer, dicen que para esta noche también, por cierto. Vale, pues tienes grupo para esta noche que nos apuntamos enseguida. Bueno, la gente es lo que pide, ¿alguna cosa que te hayan pedido y te haya sorprendido? Porque claro, vosotros, yo te pido, pero luego eso requiere una serie de permisos, me imagino que hay un trabajo, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, la gente al final pide cosas muy específicas, o sea, al final está acostumbrado a venir en pareja o en familia, y sí que te piden, por ejemplo, una ruta en barco para ver los arrecifes que tenemos en Gordis, o para ver los hiles que tenemos en la zona de Barrica, el Flix y demás. O incluso nos han llegado a pedir, pero eso no hacemos, una ruta en caballo, o sea, a lo largo de Uribe, que eso ya hay compañeros que hacen, rutas hípicas a lo largo del Castillo de Butrón, se puede hacer, y son cosas al final diferentes que busca la gente a lo que podemos tener en el resto de Vizcaya. Bueno, decíamos que tenéis Castillo, tenéis ese biotopo que es reserva natural, que me imagino que cuando traes a alguien de fuera siempre dicen, no, vamos allí, y algunos dicen, las escaleras. Sí. ¿Se acuerdan de las escaleras? Se acuerdan de las escaleras, todo el mundo viene, esto comentábamos hace poco además, todo el mundo viene pensando siempre en ese magnífico rocadragón que han visto en Juego de Tronos, y al final cuando vea el biotopo esa jugada de Castellugache, compartido con la reserva biosfera, en este caso, entre Bach y Vermeo, pues al final sí que es verdad que les sorprende y les llama la atención todas las escaleras que hay que subir, las 244, si no me equivoco. Las contadas ya. Sí, más o menos nos las sabemos casi de memoria, si no me equivoco, y claro, al final la gente, mucha gente, pues sí que es verdad que aún sabiendo a lo que se expone, sí que es verdad que muchos casi no llegan a llegar a la ermita, es una pena, porque al final hay una exigencia física a la hora de bajar en San Juan de Castellugache, y claro, es mejor evitar problemas de este sentido. Yo cuando tengo grupos, pues bueno, siempre les digo lo que va a haber, por si acaso, y a ver hasta qué punto están dispuestos a correr esto, porque claro, al final en verano... Les adviertes. Les advierto, por si acaso, porque está bien el resto del año, pero en verano a 30 grados, un día que quieras hacerlo a las 11, vamos a tardar dos horas, pues hay que tener cuidado, y nosotros siempre tratamos de primar la seguridad ante todo. Decíamos en Corbella que la visita de actores de Hollywood es una publicidad, vamos, que se multiplica por 100, en el caso de que también lugares como Castellugache salgan en series súper conocidas, y que también se estén rodando también películas, porque eso también puede hacer, ¿no? Sí, o sea, al final sí que vemos que la oferta de esto de rodaje de películas se ha distribuido a razón de lo de San Juan, o sea, estamos viendo que se están yendo a algunas zonas de Uribe, a algunas zonas de Urdeibay, y eso es una cosa que va a potenciar al final, seguramente, que la gente pueda venir a visitar estos enclaves, que ya de por sí son enclaves a los que suele venir la gente, sobre todo, no nos vamos a engañar, turismo de playa, turismo vacacional, pero sí que es verdad que estamos viendo ese aliciente, ahora a la hora de salir en películas nacionales e internacionales, que la gente reconoce estos sitios, o sea, una última de estas fue, por ejemplo, una de las películas de Ramón Barea, me habéis perdonado ahora mismo cuál era el nombre, o sea, porque estuvo nominada en los Goyes y demás. Es que Ramón trabaja mucho. Sí, es que me viene ahora que justo... Ah, la de la niña, ¿no? La de las avispas, ¿no? Otra, otra, sí, me habéis perdonado, o sea, yo que soy bastante finiquero, bueno, luego lo buscamos. No me viene ahora, pues justo rodaron entre Urdeibay y Bakio, y mucha gente de esas enclaves ahora conoce también y puede diferenciar por ello. O sea, y eso es una cosa que vemos a la hora de ver al público, que viene a las actividades, que dice, oye, eso lo he visto en esta película tal. O sea, al final, Euskadi no es una novedad que se rellen ahora cositas aquí, pero ahora que todo está todo más internacionalizado, pues llegamos a más público en este sentido. Bueno, Ramón, no te preocupes, que estuve ayer hablando con él, porque buscamos ahora la película, pero lo importante es que cada vez se graban más y que la gente que viene, pues igual viene dos días a la capital, que es lo que están buscando, pero tienen que saber que Vizcaya es mucho más y que con dos días no... Con dos días no da para ver Vizcaya, efectivamente, con dos días no daría ni para ver Uribe en este caso, porque al final somos 24 municipios, no solo en Costa, también en Interior. O sea, hoy en día que estamos, acabamos de venir de hace un mes de un acontecimiento tan importante como ha sido que el Atlético de Bilbao ha ganado la Copa del Rey. Hemos visto toda la gabarra, ha pasado por diferentes enclaves, por la Ría, al final es lo bueno que tiene. O el Tour, el Tour también. El Tour también, efectivamente, pero por ejemplo, una zona que Lezama, hoy en día que está tan en boga, Lezama, está dentro de Uribe. O sea, Lezama no solo tiene los Campos de la Leticlú, también tiene la Torre Lezama, una de las torres más importantes que tenemos de época medieval, del siglo XII, también podríamos ir hacia la Arrabechu, Leyóa, bueno, al final hay municipios en el interior que también merecen muchísimo la pena verla, la verdad. Rutas medievales, el Cinturón de Hierro, ¿no? Cinturón de Hierro. Eso también es historia. Eso también es histórico, eso tenemos por la zona de Berango, por la zona de Maruri-Jatabe, con la antigua línea inglesa, con la línea inglesa, perdón. Tenemos ahí los carteles perfectamente expuestos, son recorridos que se pueden hacer, pequeños recorridos, grandes recorridos, rutas naturales, rutas geológicas, que al final eso es lo que trabajamos nosotros también en dar a conocer la diferente geodiversidad que tenemos, que ya ahí nos vamos a cosas de millones de años, pero bueno, son historias que se pueden contar y se pueden tocar también en la propia roca, en la naturaleza. Bueno, eres muy buen embajador de Uribe, porque me han quedado ganas de... Tú apúntame ahora. Por supuesto. A esta noche, a ese cielo, ¿no?, que esperemos que vuelva a ser especial. A ver si tenemos suerte de volver a ver hoy a Horas Bordeales en Vizcaya, la verdad. Pues muchas gracias, y nosotros seguimos viajando por Vizcaya. Perfecto. Que parece que no, pero que tiene muchas más cosas. Queda recorrido, queda recorrido. Pues ahora nos vemos. Gracias. Míes, Gert. Bueno, pues ya hemos conocido dos lugares que nos han enamorado, la zona de Gorbella y la de Uribe, pero es que Vizcaya es mucho más. Entonces, lo decía la diputada que tenemos aquí con nosotros, Sonia Pérez, gracias de nuevo por estar con nosotros, he leído que la gente se plantea igual venir y vamos a conocer Bilbao dos días, pero es que Vizcaya tiene tantas cosas que ese viaje no puede ser de dos días, ¿no? Eso es, lo que siempre decimos, ¿no? Tenemos un lema de entrarás por Bilbao y te quedarás en Vizcaya. Y ese es nuestro objetivo, que se conozca todo Vizcaya, porque tiene mucho que ofrecer. Tenemos mucha riqueza, muchos recursos y atractivos, y además de la ciudad, lógicamente, un atractivo conocido a nivel internacional, y es la puerta de entrada, el Guggenheim, ¿no? Que vamos a decir, una ciudad que se ha adaptado, se ha reconvertido, una ciudad moderna, cosmopolita, con una oferta cultural amplísima, ahora con una oferta también, la nueva temporada de la Abao, que nos la han presentado hace muy poquito también, que cada vez viene más gente a conocernos, ¿no? También por la oferta cultural, cada vez más, de hecho, nos visitan fundamentalmente por tema gastronómico, cultural y naturaleza, que también hay que decirlo. Y lo que queremos es que se queden con nosotros más tiempo, que conozcan Bilbao, pero que recorran Vizcaya, porque tenemos la costa y el interior a un paso. Lo tenemos todo muy cerca y tenemos mucho que ofrecer. Claro, me decía Immanuel de Uribe, y dice, es que en dos días no ves en la zona de Uribe, o sea que para ver todo lo que nos ha contado, ¿no? Sí, sí. Estamos en un stand, decíamos en esta Expo Vacaciones, que decíamos muy coqueta, lo que decíamos, ¿no? Es una feria como muy coqueta, muy recogida, donde hemos visto colas en algunos stands, pero es que el de aquí, siendo aquí, vamos, llama la atención, ¿no? Y sobre todo decíais que la gente cada vez quiere más tocar, sentir, y eso lo hacen en ese túnel que tenemos detrás, ¿no? Efectivamente, bueno, es la gran novedad, hemos hecho una gran apuesta por traer un producto, primero novedoso, porque el turismo industrial es todavía un turismo emergente y se está dando a conocer. La verdad es que en Europa, fundamentalmente en Alemania, se ha desarrollado mucho. Nosotros en Euskadi también, ya llevamos trabajando ya varias legislaturas, y de hecho formamos parte de la red ERI, que es la red europea de turismo patrimonio industrial, y tenemos tres Anchor Point en Euskadi, es el mayor reconocimiento que se puede dar a un recurso turístico industrial, y uno de ellos es el Museo de la Encartada, en Balmaseda. Entonces, bueno, quiero decir que tenemos mucha base, muchos recursos para trabajar el turismo industrial, aunque es cierto que aún se puede decir que es un poco emergente y que se tiene que ir creciendo y consolidarse. Entonces, hemos hecho esa gran apuesta por ese turismo, ese producto, pero además lo hemos hecho de una forma muy innovadora. Nos hemos apoyado en una tecnología de vanguardia, presentamos de una forma muy novedosa para que emocione al visitante también este producto en una sala inmersiva, multisensorial, con muchos aspectos, tanto visual, auditivo, olfativo, táctil, hay una mesa también interactiva que a los niños les encanta, además es un recorrido de unos 15 minutos, es inmersivo, con lo cual te va llevando por las ocho rutas que proponemos de una forma, pues como digo, muy envolvente y muy emocionante, la verdad es que está gustando mucho y de hecho está siendo el stand, es el que está siendo la novedad también de la feria. es que no solamente es un recorrido turístico, sino que es un viaje a una esencia, ¿no? es un túnel por el que deberían de pasar no solamente la gente que viene de fuera, sino la gente de aquí para conocer y recordar nuestro pasado, ¿no? Cierto es, efectivamente. Has dado la clave, porque es cierto que atrae al visitante de fuera, pero lo más importante y pienso que a quien más nos emociona es a los propios vizcaínos y vizcaínas, porque nos evoca muchos sentimientos, nos lleva a un pasado cercano. Estamos hablando, es verdad, de la etapa dorada de la industrialización, pero es que la hemos tenido hasta hace bien poquito y nuestros padres y nuestros abuelos o abuelas y madres han trabajado o han estado vinculadas a la industria, ¿no? Y al final es una forma de no perder de dónde venimos y que la vizcaya y el Bilbao de hoy que se han sabido adaptar muy bien, pero se han forjado gracias a ese pasado y nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra forma de ser, al final viene de ahí, ¿no? Y la prosperidad de hoy en día viene de ese pasado. Claro, y encima estamos en este sitio donde hace años, que yo recuerdo de pequeña, había también los altos hornos. Efectivamente. O sea, que se han pasado un horno, el número uno del alto horno y además hay un proyecto muy interesante que lo explicarán de rehabilitar todo ese horno y ese va a ser un recurso industrial, vamos, conocido a nivel europeo. Así que va a ser un proyecto gracias también a los fondos europeos ahí hay un proyecto de envergadura, de mucha inversión, de recuperar y va a ser como nuestra catedral del turismo industrial. Tendremos el Wengen a nivel cultural y tendremos el alto horno a nivel industrial. Hay que haber un motor que atraiga y luego el boca a boca hace muchísimo. Eso es, de hecho, Sestau lo contarán pero han recuperado una vivienda obrera, están cada vez trabajando más el turismo industrial y quién lo iba a decir, ¿no? Que Sestau íbamos a hablar de turismo y lo mismo pasa en Encartaciones, en Meachaldea y este producto de turismo industrial lo que hace es poner el foco en zonas y en comarcas que turísticamente hablando nunca las habríamos puesto en el mapa y tiene mucho que ofrecer y mucho que enseñar. Bueno, hay hasta calles que recuerdan momentos muy especiales que luego hablaremos con el representante del Sestau que venga. Decíamos que tenemos esto pero también no nos olvidamos ni de la gastronomía que decías que era una de las cosas que también atraen de los museos y de las rutas verdes y todo eso también haciendo un turismo inclusivo es decir, que todo tipo de gente pueda venir. es nuestra gran apuesta desde la Diputación de Vizcaya estamos muy comprometidos tenemos un compromiso y una sensibilidad muy especial por el turismo trabajar el turismo inclusivo ¿y qué es el turismo inclusivo? Pues hacer accesible a todas las personas con independencia de su condición sus habilidades tanto físicas como sociales como sensoriales emocionales para que puedan disfrutar del ocio y del turismo en igualdad de oportunidades pensamos que se debe trabajar la inclusividad en todos los ámbitos de la vida pero en el turismo especialmente porque si algo tiene el turismo es felicidad y hay que transmitirlo y hay que compartirlo y disfrutarlo y dar esas oportunidades así que estamos muy volcados y desde luego tenemos muchísimos recursos y lo que bajamos a trabajar lo que queremos es que todos esos recursos se contemplen y se trabajen desde la mirada con las gafas de inclusividad bueno es que hay un entorno el turismo da muchísimas posibilidades además también eres responsable de movilidad y de transporte que parece que no tiene nada que ver una cosa con otra pero está muy unido sí tiene mucho que ver de hecho es un área muy transversal porque el transporte con el turismo van de la mano si algo nos valoran especialmente los visitantes sobre todo a nivel internacional es el transporte público lo utilizan mucho y lo valoran porque funciona muy bien es de calidad y encima permiten esa movilidad por Vizcaya y poder conocer todos estos recursos que hoy mismo tenemos la mejor representación aquí en este stand de Vizcaya gracias a la oferta también turística de cada comarca y la verdad es que sí nos valoran la seguridad la limpieza la accesibilidad el transporte por eso nos anima a seguir trabajando que siempre hay que mejorar y hay margen de mejora pero claro es un aliciente cuando vas fuera te das cuenta mucho es bueno viajar también para valorar lo que tenemos en casa pero bueno como digo tampoco caemos en la autocomplacencia nos gusta nos anima más si cabe a poder mejorar comentamos también con los que han venido antes la importancia que tiene la grabación de series eventos como el tour la gabarra también que se ha visto esos planos que ven desde otros lugares o eventos deportivos y que dicen que bonito es ese sitio me gustaría ir es así es claro todo ayuda los eventos lo que hacen es proyectar imagen proyectan marca y nos lo llevan al mundo entero con la gabarra hemos llegado hasta Australia y preguntaban que es esto bueno también exportamos no solo un evento sino una forma de ser una cultura nuestra una forma de disfrutar en sociedad conjuntamente y como lo compartimos estamos transmitiendo mucho más que solo que un simple hecho deportivo entonces los eventos tienen esa parte positiva de proyectarnos pero lo más importante es trabajar todos los días en el turismo aquí con las comarcas el que cuando venga el visitante lo que decimos consigamos repartirlo todos los meses del año consigamos repartirlos por toda Vizcaya para que nos conozcan y no se concentren siempre en los mismos recursos que a veces son los más conocidos pero pero hay muchos más entonces bueno esa es una labor diaria y esa es una labor que hay que hacerla pues con estos productos que presentamos hoy con estrategias bueno pues ayudando a las comarcas a visibilizar todo lo que tienen bueno esto es un poco el día a día del turismo bueno ya hemos estado en Fitur hemos estado en Barcelona no sé si queda alguna feria por ahí también importante bueno tenemos Intour ya en otoño que esa es una feria que también es interesante y siempre asistimos que lo que hace es trabajar la parte de turismo interior entonces ahí vamos más con turismo de naturaleza un poco la misma línea que presentamos en Fitur y así que nos viene muy bien porque tenemos mucho turismo de interior tenemos los parques tenemos naturaleza el senderismo las vías verdes los espacios de relax balnearios así que bueno aprovecharemos esa es otra edición más que aprovecharemos para poner en valor todo nuestro turismo interior alojamientos de rurales que son de altísima calidad y el deporte del turismo activo que cada vez es más demandado bueno la verdad es que tienes un departamento que da trabajo pero yo creo que es uno de los más bonitos porque el vender lo tuyo al exterior y además convencer tiene que ser una pasión a mí me parece apasionante creo que tenemos unas áreas muy bonitas de mucha gestión también de mucho trabajo pero como digo siempre con ese aliciente de bueno pues de trabajar y que estamos también con grandes profesionales para poderlo hacer bueno nos quedan unas horas de expo vacaciones no sé si animarías a la gente a que venga claro por supuesto tiene la puerta abierta luego voy al túnel sí sí eso es a la sala inmersiva que son 15 minutos por supuesto que animo es una feria muy coqueta como se puede ver en el recinto podemos ver hay muchas novedades yo invito a ver todos los expositores que vengan al stand de Vizcaya porque es verdad que tenemos una oferta muy atractiva pero pienso que hay que dar un paseo por todos los expositores yo abogo mucho por la colaboración entre territorios es fundamental y luego aprovechar la potencialidad que dan marcas como Bilbao Vizcaya Euskadi Bass Country o incluso la España Verde porque nos ayuda a promocionar conjuntamente nuestros destinos así que por supuesto que pasen aquí una jornada muy agradable que van a transportarse a la historia y a sitios maravillosos en que pocos metros cuadrados podemos viajar tanto desde luego desde luego es una oportunidad pues gracias como siempre por ser tan amable por hablarnos con tanta pasión de Vizcaya a vosotros siempre y esperemos que eso porque todavía me queda por recorrer alguna comarca muy bien así que nos vamos de viaje de visita por Vizcaya hacemos la última parada y está en una de las zonas más sorprendentes como dicen en su página web hablamos de Encarterri y Merchaldea Coldo te toca aquí vender vamos una zona que tiene miles de cosas y que decíamos ahora que igual es la más desconocida pues sí en su momento era la gran desconocida poco a poco a través de los diferentes eventos que hacemos durante todo el año y desde Encarthur con la Diputación y con los Ayuntamientos y el Gobierno estamos impulsando cada vez somos los grandes desconocidos pero también gracias a ese desconocimiento también tenemos el paraje que tenemos y los paisajes y la infraestructura que tenemos claro es que yo ayer me puse a mirar no todas las cosas que podríamos visitar si vamos a Encarterri tengo todo este folio lleno porque tenemos porque tenemos Carpín Aventura que es un parque de aventura donde mucha gente muchas familias van a ver a disfrutar de la naturaleza tenemos muñatones Poza al Agua Encartada bueno un montón de cosas pues sí hay que decir que realmente tenemos para todas las variedades de turistas o visitantes que quieran descubrir si quieres ir con niños con familia pues como has dicho tienes el Carpín Aventura puedes al lado tienes las cuevas de Poza al Agua que es una malla de ahí puedes visitar la Anistosa que es nuestra gran joya vamos a decir que es el municipio más pequeño de Vizcaya una de nuestras grandes joyas que tenemos en la comarca y luego además de todo eso pues bueno tienes trucheos que también visitar todo su casco es muy bonito visitar su casco es muy bonito es decir tienes toda la zona de Arcentales tienes todos los complejos de restaurantes y casas rurales y hoteles con encanto el balneario que tenemos es decir eso me gusta por eso es decir que al final como tú me habías dicho tenemos muchas cosas y ahora por ejemplo pues este fin de semana pues tenemos el mercado medieval de Balmaceda unos grandes recursos turísticos que tenemos sin olvidar la Semana Santa que hemos tenido recientemente y el museo que tiene la gente que puede recordarlo y luego de ahí pues puedes visitar el museo La Encartada pues otras las grandes joyas si hablamos de turismo industrial y la ferrería El Pobal en este caso El Musquis o la Torre Luizaga con esa colección de coches tan impresionantes que tenemos en Galdames o descubrir Arenacharte en este caso en Güeñes el Parque de Esculturas que a la vez como bien has dicho anterior puedes visitarlo con Soporta Aventura también otro espacio muy bonito que la gente puede disfrutar en este caso en Soporta es decir descubrir sus diferentes rutas que ofrece toda la comarca en general en Cartaciones las casas de indianos fíjate si estoy Sí, 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 sí lo busqué ayer o el Museo Etnográfico también por ejemplo Eso es Museo Etnográfico todo en general claro todo en general imagínate ofrece lugares idóneos para disfrutar con familia y todo esto y luego la parte que tenemos que es mi hacha aldea con sus paisajes mineros la mina concha el Museo de la Minería la Ecochea perderse y comer gastronomía imagínate en la Arboleda con las alubias con las alubias idóneo o realmente te vas a la zona del mar que tenemos Ciervana en su puerto con sus restaurantes sus pescados y mariscos o descubrir toda la parte de Isaslur de Musquist donde ese paseo es maravilloso donde la gente puede descubrir la zona de Poveña es decir al final toda la zona pues realmente es un gran es un gran encanto para la gente disfrutar los visitantes y los turistas bueno y todo aquí que entre otras cosas es Ciervana Banto Galdames Balmaseda Zaya Gordesola digo para la gente que igual no sabe que engloba es que es tan variado que decíamos que la posibilidad de ir a esto no se ve en dos días no para ir en cartaciones cuatro días mínimo para disfrutarlo y conocerlo bien porque como bien has visto de Zaya que es la cuna un poco del Chacolí pues hay que decir que los grandes embajadores también que tenemos en la comarca es el Chacolí del territorio me he invitado ahora uno por eso tenemos muchas bodegas en el territorio donde con la gastronomía en este caso con el buen hacer de los productos agroalimentarios que tenemos pues realmente la gente se queda con un buen sabor de boca y eso hace que repita tenemos mucha gente que repite que vuelve a descubrir pues como ya he dicho que no se ve en un día por lo menos en cartaz 54 días para descubrirlo y la zona de Mechaldea también lo mismo decía que en el stand uno de los atractivos porque han hecho un stand como mucho de sensaciones de que la gente experimente toque, sienta, huela aparte de ese túnel las pucheras han sido como una de las atracciones si, ayer tuvimos el tema de la puchera para dar a conocer un poco a través en este caso de la cofradía de la puchera de Balmaceda que hay que decir que son unos grandes embajadores a la hora de vender nuestro destino luego también tenemos una oferta muy potente en este caso vinculada a la bicicleta porque en Cartazones estamos apostando por la sostenibilidad como un eje prioritario ahora de hablar de nuestro turismo no queremos un turismo masivo queremos un turismo que vaya gota a gota que la gente disfrute que conozca a nuestra gente hay que decir que realmente nuestro territorio es muy singular porque es una de las zonas donde tenemos la mayor concentración de razas autóctonas que hoy en día todavía se cuidan y se están presentes y eso dice también un poco de cómo respetamos nuestro medio natural nuestro medio ambiente y sobre todo también el turismo que a veces la gente no se da cuenta también nos hace una aportación económica importante es decir la restauración los hoteles y todo eso están dando mucho trabajo a la hora en la comarca y eso también se ve y la economía nos viene bien en este caso esa entrada de dinero al desarrollo del territorio yo creo que he ido a la vía verde de Galdame si no me equivoco aprovechando las rutas de los trenes de poder pasear de hacer bici eso es hay que decir que uno de los recursos también estrella a la hora de la bici es la vía verde la vía verde que lo puedes coger en este caso desde Gallarta en este caso de Abanto de Ciervana y llegar hasta Arcentales ese recorrido realmente es muy bonito y la gente disfruta de su paraje y sobre todo con tema lo que tenemos que vender realmente es nuestra historia nuestra historia a veces tenemos que recordar sobre todo de la zona de Mechaldea que realmente si Vizcaya o Bilbao es lo que es pertenece gracias a esa parte también de las entrañas de todo el mineral y toda la gente que trabajó en las minas y que hizo en este caso a Bilbao y a la zona del derecho y todo eso ser lo que es hoy en día bueno y además que trata muy bien en las rutas porque mi padre se suele hacer una de muskid que dice que no le han dado mejor bocadillo y de todo o sea que les cuidan además hay que cuidar bien a la gente ¿no? si efectivamente lo que tenemos muy claro es que los habitantes que residen tanto en Mechaldea como en Encarterri sabemos un poco lo que queremos y lo que queremos es que la gente se sienta en su casa y eso es un poco la política tanto de los ayuntamientos como desde Encarterri que estamos haciendo es decir que la gente que venga a la comarca disfrute de ello visite y realmente conozca un poquito más de lo que somos bueno estamos vendiendo como un destino turístico evidentemente para la gente que venga de fuera pero esto es para la gente también que está cerca ¿no? o sea el poder vivir las sensaciones no es de alguien que venga de fuera sino también por ejemplo nosotros ¿a dónde vamos? nos ha comido unas alubias a pasear eso es es decir lo que estamos hablando son sensaciones y en Encarterri para sensaciones tienes para todos los gustos y para todos los géneros realmente el territorio ofrece muchas cosas para que disfrute de las experiencias experiencias visitando bodegas experiencias siendo pastor por un día siendo panadero o en este caso recorriendo en bicicleta es decir la comarca ofrece muchas cosas para visitar experiencias con productos específicos vinculados al turismo industrial que se están poniendo en marcha en este año y por eso estamos en este caso enfocando mucho este año y al año que viene un poco la apuesta desde Encartur por el patrimonio industrial porque hemos visto como en otros lugares en Alemania o en otros sitios que realmente ese turismo cada vez nos viene más gente y hay que decir que nosotros tenemos otra gran estrella Michelin porque si estamos hablando de turismo industrial por la zona de Mechalde y la zona de Encarterri pues realmente a nivel de Vizcaya tenemos la mayor concentración quitando Portugaletes Estado Baracaldo o en este caso que también que tiene su importancia si hablamos de turismo Bueno a mí me habéis convencido ya para descubrir cosas que a veces no conozco la verdad es que me gusta mucho pasear por las zonas y descubrir y además recordar la historia para que no se olvide les invitamos a que vayan que bueno yo creo que lo hemos dicho todo pero lo que tenemos que decir es que son bienvenidos Bueno me echará la bronca alguno porque alguno dirá hombre se me ha olvidado decir esto y tal pero realmente también es lo que estamos hablando el territorio es tan extenso tan bonito y realmente yo soy enamorado de ello bueno realmente lo vendo pero me encanta es decir cuando hablamos de encartación en Mechaldea realmente estamos hablando de un territorio que tiene mucha historia tiene mucha personalidad y sabemos lo que queremos y hacia donde vamos Bueno que no se enfade nadie que habéis sido grandes embajadores lo que tiene que hacer la gente es a partir de lo que hemos contado ir descubriendo porque eso es importante así que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros No sobre todo agradecer a vosotros porque realmente Tele Bilbao es uno de los medios que siempre está encima siempre nos está apoyando y siempre es este embajador que a veces necesitamos porque quisiéramos tener más como Tele Bilbao que nos sacaría más en los medios y eso realmente es de agradecer y sobre todo tanto a la zona de Mechaldea como a la zona de Encarterri Bueno este es el trabajo que tenemos que hacer porque al final una televisión local lo que tiene que hacer es estar cerca de la gente que se lo merece también Pues hay que decir que lo estáis haciendo muy bien porque os sentemos muy acercanos Pues muchas gracias La unión hace la fuerza Eso es Así que nada Eso es Pues aquí acabamos nuestro recorrido por Vizcaya no solamente ese destino que está ahí está cerca que hay que sentir que hay que descubrir así que espero que les haya gustado hemos tenido los mejores embajadores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!